En mi bohía Se ven los pescadores Que ya vienen del río A hacer sus labores En mi bohía Se ven los pescadores Que ya vienen del río A hacer sus labores Ay, ay, ay Ay, canta el pescador Ay, ay, ay Mirando su anarraya Ay, ay, ay Se acercan a la playa Ay, ay, ay ¿Dónde tienes tu mamá? Ay, ay, ay 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 Vienen cantando alegre, se escuchan por el río, vienen a sus oídos, ¿Dónde están sus mujeres? Vienen cantando alegre, se escuchan por el río, vienen a sus oídos, ¿Dónde están sus mujeres? Vienen cantando alegre, se escuchan por el río, vienen a sus oídos, ¿Dónde están sus mujeres? 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 ¿Dónde están sus mujeres?